¿Estás arriba del yate o no? A ver, no está tan linda hoy. Mira lo que es esto, por favor. Bueno, lo prometido es deuda, no estoy arriba del yate. Pero vamos a mostrarles, bueno, el paisaje ya lo estuvieron viendo hoy de mañana, pero un paseo diferente que hay. Seguramente mucha gente que está mirando no conoce actividades que hay para hacer en nuestro país y más ahora que estamos en vacaciones con un clima que acompaña. Así que ya voy a saludar a Alejandro, a Washington y a Jennifer para que nos cuenten de qué se tratan estos paseos que organizan ustedes por los humedales de Santa Lucía. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenida, todo el equipo también de Seguinos Informales. Estamos en Montevideo, importante aclarar eso porque la gente ve todo esto acá atrás, piensa que están... Cerquita. Cerquita, estamos a 30 minutos del centro de la ciudad. Hay mucha gente que no conoce esto, que vienen acá y piensan que están acá en San José o en Canelones, pero esto es Montevideo, el pueblo de Santiago. ¿Tienen el límite con San José? Atrás de mis espaldas está San José. Y bueno, desde hace un tiempo estamos con esta clase de paseos acá en estas actividades en el río Santa Lucía, que son paseos, diferentes actividades, distintos horarios, que tenemos paseos de una hora, de dos horas, de media hora. Tenemos también canotaje, senderismo. Es una propuesta bastante amplia aquí en el departamento de Montevideo. Los paseos pueden ser entonces en canoa o en barco también. Correcto, canoa, barco, senderismo en una isla que estamos tramitando ahora, trabajando en conjunto con la Intendencia de Montevideo, para llevar a hacer trekking. Y también en la zona de Melilla tenemos otro campo ahí, que se llama Barranca de Melilla, que estamos con la autorización de la Intendencia, que también llevamos gente ahí a hacer senderismo. Obviamente que todos estos paseos también dependen del clima. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Que ya estuvimos hablando todo el tiempo, me imagino, chequeando las páginas de meteorología, a ver cómo va a estar el tiempo. Claro, sí, lo que hacemos es 72 horas antes, chequeamos una página que hay, que es experta en vientos, que es un poco lo que define el clima, más que nada. El viento define la bajante, o la creciente, la marea alta, y un poco también la situación de navegabilidad del barco. Claro, por ejemplo, hacer que no llovió finalmente, pero había un montón de viento, también hay que estar atentos a eso, me imagino. Claro, ya había viento norte, eso trajo la bajante en el río, y la imposibilidad de que el barco pudiera salir. Eso, simplemente, no eso. Jennifer, me contabas que, además de este paseo que organizan ustedes, hay un montón de actividades lindas para hacer también por esta zona. Sí, claro. Yo, bueno, me encargo de la parte gastronómica. Yo lo que les invito es que, sí, agendan acá con SACU. Bueno, yo les puedo brindar un riquísimo servicio gastronómico, incluso dentro del barco. Podemos hacer un catering, por ejemplo, para la cantidad de personas que entran en el barco, que serían ocho. Y, bueno, la idea es que puedan festejar algún cumpleaños, despedida. Eso me encanta. Para, el menú, tirame ahí un menú. ¿Qué hay, por ejemplo, en el catering? Ya me interesó. Está perfecto. El pescado, obviamente, nosotros tenemos la iniciativa de trabajar con los pescadores de la zona. Este, generalmente, el pescado, obviamente, que es fresquito. Bueno, tratamos de hacer cosas siempre con pescado. Sino también nos especializamos por unos sorrentinos que son de cordero al vino tinto, riquísimos. Este, bueno, nosotros, en realidad, los esperamos con todo pronto dentro del barco, con champañera, copas. Ah, pero de todo. Jugos naturales. Sí, sí. En ese sentido, me manejo muy bien. Me encanta hacerlo. Este, así que, nada, los invito a que vengan a probar la experiencia. Este, ya ha pasado de que gente ha venido a festejar cumpleaños. Incluso en momentos que nos pasa que el tiempo nos juega en contra. Sí. Y no podemos mover el barco. Entonces, se festeja dentro igual. Este, y la gente copadísima. Para nosotros que estamos acá todo el tiempo, entendemos que es una experiencia que la tenemos que compartir. Y, en realidad, lo que queremos es eso. Impulsar lo náutico, lo deportivo acá, en este pueblo. Y, bueno, que además de eso, tenemos servicios. Se puede venir a visitar. Este es un lugar de... Para relajarse también. Para relajarse. Súper disperso, obvio. Se puede venir. Tenemos servicios pila. Hay dos restaurantes que funcionan muy bien. Hay una riquísima panadería. Bueno, tenemos la casa de Cita Rosa, que también hablábamos la otra vez. Y, bueno, nada, es un lugar de distensión. Que se puede venir y que está súper cerca del centro. Así que, entonces, bueno, los paseos, por ejemplo. Puede ser, si yo quiero venir un rato, no sé, por ejemplo. Una familia quiere venir con los niños. Hacer un paseo en barco de un ratito. ¿Cuánto dura el paseo? Bueno, tenés de media hora. Tenés de una hora. Y si querés algo más especial, como te decía ayer. Como lo de los cumpleaños. Te lo podemos alquilar por dos horas, más o menos, la embarcación. Con toda la decoración que te hace Jenny, que parece que entras al Taj Mahal, más o menos, ¿viste? Al estilo Jocas. Si querés festejar al estilo Jocas, venís a hacer el cumpleaños acá. Acá. Y es algo distinto, ¿no? En vez de estar en un club cerrado con un pelotero o algo de eso. Una experiencia diferente. Para los niños, que aire fresco, naturaleza. Ahora en este momento no andan los gansos, pero siempre hay un grupo de gansos que andan para arriba o para abajo. Tienen pájaros volando. Tenés de todo. Acá no sobra nada. Lo único que no hay acá es estrés. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿y cómo tienen que hacer para contactarse con ustedes? Para reservar el lugar donde pueden ver, tienen redes sociales para que las personas puedan entrar y ver más información? Bueno, en Instagram, ecoturismosacu.com. Y no por el 096-032-393. ¿Cómo viene la actividad este verano? ¿La gente se viene prendiendo? Espectacular. La verdad que con una fuerza, una gana la gente de salir a conocer, a navegar y a disfrutar de la naturaleza. Y de conocer este lugar, como te decía anteriormente, que muchos montevideanos no lo conocen. O sea, conocen la rambla de Montevideo, toda esa cosa. Y desconocen que acá hay un mundo distinto dentro de Montevideo. Y como decías recién, ¿no? A media hora de Montevideo y mucha gente no conoce este lugar. Así que queda hecha la invitación para todos. Por supuesto. Así es. Y bueno, aparte de eso, hay cuatro líneas de ómnibus que llegan hasta acá. O sea, no hay pretexto para no llegar. Porque venís en auto, te venían el 494, el 127, tenés el Solfi y el 227. Tenés cómo llegar. Y es una pasada. Bueno, les agradezco a los tres. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, están todo el equipo invitado cuando quieran darse un paseíto. Acá estamos ya, Sandona, y localizarnos. Vamos a venir. Quiero decirte que vamos a venir acá con Majo, con Gaby. Seguramente los vamos a visitar porque nos encantó el lugar. Y obviamente queda también la invitación hecha para todos nuestros compañeros en piso. Y para todos los que están mirando para que vengan a conocer acá los humedales de Santa Lucía. Nadio, vamos a proponer para festejar el cumple de Lucía y Cata. Nos vamos ahí al barco. Qué lindo sería. Me encanta eso. Imaginados ahorita que ríe al barco. Precioso. No saben qué lindo que es. La verdad. Y con Cata. Obvio. Aparte, tendrías un cumpleaños al mejor estilo Jocas. No, olvidarte, olvidarte. Un glamour. En el sate. Tremendo. Con el catering acá. Todo divino. Cena romántica también, ojo. Ojo. Te puedo organizar una cena romántica, Jennifer. Me gusta también, ¿eh? Opa, qué lindo. Con pétalos de rosa. Hay de todo. Lo que quieran. Y ahora en febrero, que es el día de los enamorados. ¿Se viene? Para, violinista también. Sí, sí. Tengo una amiga que toca el violín, así que puede venir. Después tenemos algunos otros contactos que también están copadísimos con la idea de venir a tocar en vivo. Así que sí, se hace. Se hace. Bueno, le podemos... Creatividad sobra. Creatividad sobra. Alú, te podemos organizar también un cumpleaños sorpresa romántico. ¡Opa! Todo lo que quieras. Divino. Regalo de los compañeros. Me encantó, me encantó. Buenísima propuesta. Gracias, Nadia. Beso grande. Chau. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de...